vamos madridista, un saludo grande amigos, muchas gracias a todos mis seguidores y a los futuros seguidores, si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones, hasta pronto madridista, ala madrid vamos madridista, buenas tardes amigos, un saludo grande miércoles 25 de agosto 2021, acompáñame en el tour de la obra de Santiago Bernabéu si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones, vamos arrancamos, nuevo vídeo, sobre el estado de la obra de Santiago Bernabéu, estamos frente de la torre S ya, se está acabando su vida, su época, se está acabando su tiempo ya le está machacando, estamos con el tic tac de la obra tic tac, tic tac, tic tac, estamos con la cuenta atrás la mega cerca longitudinal, número 4, ya está preparada, preparada, preparada para subir a su sitio, a colocarse en el nuevo estadio Santiago Bernabéu vamos a dar una vuelta, a ver qué pasa, qué pasa, cómo va cómo va la cuenta atrás, vamos se está trabajando a los pasillos del acceso a la grada, pero yo como veo ahí, hay mucho lío, yo no sé yo, cómo y de qué manera, porque el tiempo, vamos, pasa echando, vamos se pasa y pasa, veo muchas cosas que no lo sé, puede ser que me esté equivocando, no tengo una vista clara, pero como se ve mucho, la veo ahí, muchos materiales, muchas cosas, pero vamos, no lo sé, tendrá una forma de acceso que nosotros todavía no lo sabemos eso será, que otra explicación no tiene vamos, 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 vamos a la torre de, a la calle Padre Damián, vamos el viejo torre de nada, ninguna movida, no le ha quitado ningún pilar, ya de cuando he pasado por aquí se está trabajando la nueva torre de aquí, hay muchos obreros que están liados ahí con electricistas, de pintar todavía queda algo, por arriba, ya no hay paneles de encofrado, nada, pero no lo hace Dios, quedan poco, queda poco las cubas están abajo, está soldando, cortando, que está haciendo, está ahí, los cerajueros está soldando, que está haciendo, está ahí, los cerajueros está soldando, y la vieja, celcha el estadio Santiago Bernabéu está aquí, al suelo, a la calle Padre Damián, esperando su movida, supongo, no sé, de qué manera lo van a mover, lo van a cortar en trozos, se lo van a llevar entera, veremos veremos ya tenemos más altavoces, arriba, más altavoces más altavoces más altavoces torre A se ve que se le ha cortado los pilares, no sé a qué nivel llegará con la demolición de estos tores, de la torre D y la torre A, porque es algo raro, se ha cortado los pilares, pero nada más, porque en la obra siempre, vamos, se cambia algo, nunca, los planes que se hacen, no no sale, no cuadra, y yo qué sé, se cambia siempre, todavía la nueva torre A le queda de quitar los cinco fraudes de arriba, y aquí tenéis una vista con la vieja, celcha del estadio Santiago Bernabéu, que está allá al suelo y vamos pa'lante, vamos pa'lante estamos en la calle Concha de Espina, de ahí tenéis otra vista a la Torre A, a la nueva Torre A, que se ve movida por ahí arriba, pero nada más no sé, hay trabajadores ahí, pero no sé, yo no entiendo el acceso todavía, cómo van a hacer el acceso, si la gente en el campo, por dónde y cómo, no lo sé, veremos, 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 y así nos vamos hacia Castellana a ver lo que queda de la torre B, 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 aquí también hay mucha movida a los pasillos, madre mía, madre mía, lo que hay por ahí, vamos, vamos a la Torre B y luego pa'l dentro, amigo, que tenemos aquí, aquí se están montando nuevas escaleras, a ver si no van a hacer tres, cuatro puntos de acceso al estadio, sí, 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 segurísimo, eso van a ser el truco, van a ser tres, cuatro puntos de acceso, que otra no hay, de la torre B, vamos, no queda nada, dos costillas, que los vamos a ver ahora, dos costillas y tres huesos, madre mía, ya está, ya está, no hay na', ya está, 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 ya está oportunidad de visitar la obra del Bernabéu, que lo haga, que es una pasadita. Tiene que verla, ¿eh? Yo intento hacer lo que puedo mejor, traer unas imágenes del estado de la obra del Santiago Bernabéu. Que gustan mis vídeos, suscribe. Y muchas gracias a todos mis seguidores. Vamos a sacar la entrada y para adentro. Vamos, madridista. Buenas tardes, amigos. Estamos en el interior de la obra del Santiago Bernabéu, miércoles 25 de agosto de 2021. La obra va muy, muy, muy rápido. Creo que la cuenta de atrás está dando mucha presión a las empresas constructoras de aquí. Está con el tic-tac, tic-tac, atrás. Está con la presión de la media. Está con la presión por todas partes. Que a ver si estamos dentro el día 11 de septiembre. Vamos, que van a estar, no lo sé. Como estamos viendo, ya, tenemos, tenemos casi 50% del campo ya, con la arena esta de silica, muy fina, muy fina. Creo que el campo este van a ser 50, 50, 50%, 60% natural y artificial. Una combinación, porque veo las piezas estas, negras de ahí. Esta es una capa intermedia de ahí, como es algo elástico. Que he visto alguna vez cuando se monta, como se monta el césped. Hay un montón de arena de silicio, tiene ahí. La arena esa es muy fina. Es como la arena de la playa Malvarosa del Valencia, eh. Se está dando caña con las, con la nueva grada del fondo norte. Pero es que veo menos, menos gente, menos obreros ahí. Donde hay más obreros está en la grada del lateral este. Hay también, pero no sé. Con las gradas estas bajas no creo que se van a usar. Pues van a tapar con algo, con los carteles con algo y ya está. Se van a usar. Se van a usar seguro. Se van a usar seguro. Ya se van a usar seguro. El fondo del fondo este está todo tapado por la rampa. Esa no se, no se, no se. Que mucho jaleo aquí y poco tiempo. Es que cuando ves lo que hay aquí te asustas. Claro. Hay mucho material, hay mucha maquinaria, pero también esto es para hacer un plis plas. Pero no sé. Mucho lío. Mucho lío. Aquí en el fondo sur, se da, que hacen espesar, ah, está encofrando seguro, y van a empezar montar otra, sí, otra grada, pero ahí se acabará esa y empezará otra, no lo sé, de qué manera, pero como les comento, cuando estás aquí dentro, ves todo el jaleoeste, dice, no puede ser que el día 11 vamos a estar dentro aquí, a ver un partido, es que es algo, no lo sé, yo que estoy aquí, me da algo para creer esto, ¿sabes? Que así se ve, tío, porque hay muchos materiales, mucha maquinaria, si no lo sé, vosotros, ¿qué opináis? Dejadme un comentario, una opinión, ¿cómo lo estás viendo? Estoy llevando estas imágenes en vuestros móviles, televisores, no lo sé, cada uno como está, como puede, como ve el YouTube, no lo sé, como ve los vídeos, yo que sé, en consola, en televisión, teléfonos, en plan los televisores, yo que sé, así que, campeones, si les gusta lo que hago, subscribe, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones para estar al día, sobre el estado de la obra de Santiago Bernabéu, hasta pronto madridista, muchas gracias, a todos mis seguidores, y a los futuros seguidores, a la Madrid, un abrazo grande para todos.